Hoy vivimos por tu muerte en la cruz Esta canción de Somos tu Pueblo es una canción donde habla acerca de cómo Dios ve a la gente, cómo Dios ve a las personas y Dios se revela como un padre y nosotros que somos sus hijos. Israel Rosales es un nicaragüense apasionado por el arte musical y por servir a su mayor inspiración y hacedor de milagros, Dios. Desde hace dos años emprendió su camino en la música cristiana y sumándose a nueve temas hasta hoy llega Somos tu Pueblo. Precisamente hace un año estuve en una sala del hospital. Esta canción Somos tu Pueblo fue escrita en una cama de una sala del hospital. Llegaron unas personas a orar, no preguntaban si eran católicos o evangélicos, ellos llegaban a orar y decían ¿Quién quiere un milagro? Y me inspiré en el sentido de la labor que hacían esas personas de ir a orar y acordarse de lo que están necesitados. Somos tu Pueblo es una forma de agradecer milagros en la vida de Rosales, además de alabar la grandeza de Dios. Y mi corazón lo que se apasiona es exactamente al ser más importante de este mundo, Dios. Esa es la mayor inspiración, es lo que me apasiona. Y las canciones nacen de un día cualquiera, un momento cualquiera. Podés estar haciendo cualquier cosa y de pronto viene la inspiración. Y la motivación básicamente es por lo que Dios ha hecho en mi vida. Él ha hecho muchos milagros, Él ha hecho muchas cosas. El tema también se convierte en una pauta para nuevos proyectos y metas, como la creación de un disco y nuevas propuestas y colaboraciones. El videoclip oficial de Somos tu Pueblo será lanzado este 15 de diciembre en el canal de YouTube y Facebook de Israel Rosales Music, pero desde ya usted puede escuchar el tema en otras plataformas musicales. Para TV Noticias, Fernanda Salgado. ¡Gracias!